A ver, ¿qué personaje de la historia te hubiera gustado ser? ¿Personaje de la historia? Ah, tu preferido. ¿De la historia argentina? De la historia que quieras, puede ser europea, asiática. ¿Qué sé yo? No sé, no sé cómo eran antes. Era medio pelotudo. ¿No te gustaba nadie con el chico San Martín? No, no, no. ¿Superman? No. No, no existió, te aviso. Bueno, ¿cómo no existió? Pero puede ser tu personaje... Y no cruzó los Andes tampoco. No, ya lo sé. Te digo porque capaz que el genio te dejó... A propósito, vine con mi hijo Franco, que la única manera que puede venir... Porque está como tu nieta. Sí. Se llevó 800, repitió. No me hagas. Y la única manera que puede venir al programa de Susana es siendo hijo mío, porque como genio no va a venir nunca, porque este a los 12 años entró a la universidad y el otro va a tardar a 12 años a entrar a la primaria. Pero en algo se parecen. Exactamente. No, Dios mío, qué horror. Bueno, a propósito que elegir a alguien, San Martín, el hijo de San Martín. A mí también, San Martín es mi preferido. Va, fuera hombre, ¿no? Y si fuera Mina, ¿qué es la preferida? Teresa de Calcuta. Sí. Ah, te fuiste de un lado para el otro. Personaje, un personaje. Y Mariquita Atomso, Mariquita Atomso era... Era recanchera, Mariquita Atomso. Por eso, tenía glamour, tenía que ver con vos, organizaba fiestas. Sí, sí, es verdad. El himno... Mirá, miráme, tenía que ver con vos. El himno se tocó con lo de Mariquita, que era recanchera. La publicamos en la revista, la historia. Mariquita Atomso está más piola. Sánchez de Thompson, que lo amó y que se negó a casarse con el que quería la familia, se rebeló... Una Susana Jiménez, era entonces. Está bien, una mina que se enganchó con el apasionado... Y el amor de su vida, este Thompson, que encima murió muy joven, pobre Mariquita. Bueno, no importa. Miguel, ¿o vos quién te gusta? No, hubiésemos... Agregamos al brigadier don Estanislao López, ¿no? Estanislao López, caudillo santafesino. El brigadier general don López Estanislao, hoy mi zambá te da un canto, un canto que no te ha dado. ¡Ay, qué lindo! Los amo. ¿Y a vos, Chinito, qué? No, un ídolo, sí, me parece que San Martín es el... Está bien. Sí, es el personaje. Sí, para mí también. Cuando yo era chica, mi ídolo era San Martín. De todos. Alfredo Alcón lo hacía, ¿no? Sí, en la película. La hizo con Torre Nilsson.